Bonito mi Pinzancito, rodeado de unas colinas Miren nada más aquí en el Pinzanc, qué bonita casa, la verdad esta casa tiene vistas hermosas para cualquier lado que se le vea Aquí están preciosas vistas, ahí los cerros por acá, mano izquierda, derecha y bueno, enfrente y atrás está muy bonita la casa, la verdad Ahorita vamos a dar una vueltecita aquí por el pueblo del Pinzanc, jovenazos, no se nos desesperen Nada más queremos capturar bien esta casa, grabarla bien de todos los ángulos, que la pueda ver por allá Uber, cómo está quedando Está quedando preciosa, y aquí arriba nada más me comentaba su hermano que pues le hace falta el techo Y ahí ya nada más para poner el asador y va a estar de lujo, está de lujo ya Y bueno aquí, miren nada más aquí está el Pinzanc, por acá atrás de este árbol está por aquí el kiosco El kiosquito aquí del Pinzanc, por ahí ya se ve que alguien sembró por ahí su maíz Tiene por ahí su milpita y bueno, miren nada más, qué bonito, qué bonito Ahorita vamos a tratar de acercarnos y vamos a darle una vuelta completa aquí a la casa Y jovenazos quisimos hacer este video lo más natural posible sin hacerle tanto corte Para que se alcance a apreciar todo lo que grabamos Porque a veces este, pues acostumbro a hacerle cortes a los videos y se hacen chiquitos Así es de que ahorita vamos a dejarlo que corra naturalmente y para que se vea bien Se aprecie todo y cada uno de los detalles por ahí así es de que ahí tenganos paciencia Y ya que este video pues es exclusivamente ahí para la familia Bustos, para Uber Bustos Y ahí toda su familia aprovechamos para mandarles un saludote bien grande Un saludote hasta allá hasta Texas Miren nada más Bonita, bonita casa, la verdad bonita fachada, todo está muy bien Por allá está súper excelente Súper excelente la terraza está alta Desde la terraza pues viene siendo casi tres plantas Más bien tres plantas son, así es de que está en lo altito Y les vuelvo a reiterar, a comentar Tiene unas vistas impresionantes, bien bonita Ok Muy bien aquí dimos otra vuelta Otra vueltecita Y ahorita vamos a Vamos a sobrevolar el drone aquí por el pueblo del Pinzán Guerrero, jovenazos Muy bien Me comentaban que se podía hacer el en vivo con el drone Pero les platiqué que no era muy prudente Ya que pues se ven ahí las letras del drone Todo eso se ve, no se ve la imagen clara como la estamos viendo ahorita Salen ahí pues el nivel de la batería del drone Y qué altura va volando, etcétera, etcétera Toda la información se ve ahí Ya que ahorita pues no hay una aplicación como tal que Que omita todo eso O al menos yo no conozco alguna Así es de que es mejor un videito pues editado Y así es de que ahorita yo por aquí estoy un poquito Narrándoles un poco ahí Ahí toleremelo un poquito Y mira pues aquí está la casa del señor Antolino Justos Papá Aquí es el papá, aquí está la casa Del señor Por ahí va, por ahí con su sombrero Va para allá, miren nada más Está muy conservada todavía la casa Me dice el señor que pues Ya tiene 20 años que no vive por acá Pero aún así la casa está En óptimas condiciones Está habitable, está operativa Y miren nada más Qué bonito balcón, qué bonito balcón por aquí Este concepto abierto aquí Me gusta bastante Que les digo aquí puede uno colgarse unas hamacas Y pasarla muy bien por aquí Con unas Pues viendo hacia Hacia el monte, por allá está el cerro Las montañas Bien bonito, bien bonito Qué tal, qué tal Y bueno jovenazos Vamos ahorita a caminar por aquí A sobrevolar Ven ustedes aquí la milpita que les comentaba Por aquí tienen su maíz sembrado De hecho ahí siempre tienen maíz He pasado algunas veces por ahí Incluso en tiempo de Que no es de lluvias Y tienen ahí su maíz Como que riegan ahí su milpita Y siempre tienen sus cerlotitos Y vean jovenazos Pues aquí pueblito bonito Del pinzán rodeado de montañas De colinas Vean qué bonito, qué bonito Y ahorita ya pues el paisaje está precioso Ya se ve verde Ya enverdeció Bien bonito Miren nada más Qué chulada es la vida aquí Del pueblo De la provincia Y por aquí se ve que ya Sembraron también estas tierras De por acá Ya se ve que Viene incluso naciendo por ahí El maíz Quiero pensar que es maíz Miren nada más por ahí Parece que sí Ya va por ahí Naciendo El maíz Y miren jovenazos Aquí esta es la escuela Primaria de El pinzán Guerrero Ok Vamos a salir aquí A la carretera Que viene de Zacapuato Hacia Arroyo Grande Hacia la presa del gallo Hacia la cañada Por allá Muy bien Aquí a mi mano derecha Vamos a Aquí tenemos la Cancha de fútbol Miren nada más Vean 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 El pinzán guerrero Aprecien el pinzán Por aquí Un sobrevuelo Con el dron Aquí Viendo Lo que no alcanzamos a ver Acá de De la calle Del suelo De la carretera Acabamos viendo Desde las alturas Como se ve otra vista Totalmente diferente Y bueno Por acá está La luz del mundo Este edificio Que se ve aquí De blanco La luz del mundo Y bueno Seguimos Seguimos Por acá está La escuela Primaria Aquella que les dije Jovenazos Es la secundaria Creo que si Alguien que me corrija Si estoy mal Porque acá está Otra escuela Que esta es la primaria Entonces aquella Parece ser Que es la secundaria Ahora sí Que otra vez Les comento Si estoy equivocado Corríjame Por favor Y vean Jovenazos El cerro de los lobos Ahí de fondo Qué bonito Qué bonito Y bueno Este caminito Nos lleva hacia La loma bonita Por allá Otro pueblito Bien bonito También por allá La loma bonita Y vean Jovenazos Aquí ahorita Vamos Vamos aquí A rumbo Al kiosco Aquí está el kiosco Por aquí lo van a ver Luego Luego Kiosquito Bien bonito Miren nada más Recuerdo que hace algunos años Por ahí Dentro del kiosco Ahí hay unos Este Aquí había Vendían cena Por ahí Está un lugar En una casa Por ahí Donde se vendía cena Ahorita Ahorita no sé Ya tengo mucho tiempo Que no vengo De noche Por acá De tarde Pero bueno Vamos a tratar De echarnos una vueltecita A cenar Por acá Este pueblo bonito De El Pinzán Miren nada más Jovenazos Qué bonito Kiosquito Por acá Cómo se ve Desde ahí Lo alto Se ve chiquito Pero Pero está grande No está tan chiquito Qué tal Miren nada más El Pinzán Guerrero Rodeado de cerros Jovenazos Cerros por todos lados Cerros y cerros Y qué bonito Se ven ahorita Bien verde Vean ustedes Qué tal Y bueno Aquí desde acá Estoy viendo Que hay una casa Aquí que tiene Sus paneles Solares Miren No había visto Están bien Bien este Con la tecnología De punta Aquí tienen ya Sus Su alimentación Su alimentación De la energía Aquí con sus Paneles Solares No pues está Súper Súper bien Desde acá arriba Se ven otras cosas Bueno aquí estos cerros Aquí tres cerros Juntos Muy bien Pues bueno Jovenazos Aquí queríamos mostrarles Un sobrevuelo Por ahí no les quisimos Poner música de fondo Porque luego Están los El copyright Los derechos de autor Y luego me Por ahí quieren Tirar el video Y todo ese asunto Entonces Mejor Decidí por ahí Este Estarles Narrando un poquito Espero que no les haya sido Este Molesto No les haya sido Enfadoso Si es de que Bueno Con la mejor de las intenciones Jovenazos Mostrándoles el pueblo Del Pinzán Y saluditos a todas las personas Del Pinzán Guerrero Que se encuentren Dentro del pueblo Fuera del pueblo Dentro del estado O donde quiera Que se encuentren Saludotes bien grandes Especialmente saludos Por ahí a la familia Bustos También También